El odontólogo Fernando Castedo fue elegido como nuevo presidente del Comité Pro Santa Cruz en unas elecciones de infarto que se registraron este fin de semana. ¡Castito! 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 Santa Cruz tiene nuevo líder cívico. Fernando Castedo es el presidente de esta institución ganadora en segunda vuelta. Festejar y compartir con mi pueblo un sueño que tuve desde niño y hoy día se hace realidad. El proceso eleccionario en el Comité duró más de 12 horas, ya que en primera vuelta el único que ganó con mayoría absoluta fue Teófilo Caballero, candidato a la primer vicepresidencia. Nosotros aceptamos el desafío en base a las reglas del juego que ha impuesto el Comité y nosotros estamos dispuestos a trabajar por Santa Cruz. En la primera vuelta Alberto Áñez tuvo mayoría con 107 votos sobre Castedo que obtuvo 88 de 270. Ninguno salió ganador porque no tuvieron la mitad más uno como lo indica el estatuto. Creo que todos han trabajado bien, por eso ha sido apretada esta victoria. En la primera vuelta quienes quedaron fuera de carrera fue Guillermo Schrup con 56 votos y Nicolás Rivera con 13. El conteo de la segunda vuelta fue más infartante entre los presentes porque la diferencia entre Castedo y Áñez solo fue de 9 votos. Nuestra gobernación en el Comité por Santa Cruz tiene que ser de puertas abiertas y en base al diálogo tenemos que articular nosotros con todas las instancias y una vez agotados los diálogos y no señala consenso por el bien común de Santa Cruz por el interés de esta región, entonces tomaré unas medidas que sean necesarias. Pero inicialmente tenemos que recuperar la unidad de todas las instancias en el seno del Comité por Santa Cruz. En conclusión las cifras quedaron de la siguiente manera. Fernando Castedo con 132 votos, Alberto Áñez con 123. A la segunda vicepresidencia Andrés Peñafiel se impuso con 117 votos a Justa Cabrera que obtuvo 110. Muchísimas gracias y quiero indicarles de que este servidor se pone a disposición de ustedes para poder trabajar por Santa Cruz. Momento complicado, concluye una pobre gestión dentro del Comité Cívico por Santa Cruz. El líder cívico hasta este momento, el doctor Bacadíes, habla sobre lo que puede ocurrir de aquí en más con el Comité. Rearticular la unidad de todas las instituciones en el seno del Comité por Santa Cruz. Una de las intenciones del nuevo presidente cívico Fernando Castedo es la conformación de un parlamento cívico que esté compuesto por todos los sectores que aglutina esta institución. Vamos a lograr eso en base al diálogo, verdad, sentados en la mesa del Comité por Santa Cruz. Con todos los sectores tenemos que tomar la participación de este parlamento cívico que tiene carácter deliberativo. Bacadíes, presidente saliente, manifestó que quien esté al mando de la Casa Moral de los Cruceños debe apartarse de grupos de poderes o logias que puedan influenciar negativamente. No estoy en absoluto de acuerdo nunca con ningún grupo secreto. Espero que el doctor Castedo se desligue de fuerzas que puedan influir sobre él y que actúe con ese cruceñismo que siempre se lo ha visto. Castedo prefiere minimizar el tema de las logias y restarle importancia. Estos temas de grupos, de logias, no le traen bien a nadie, no le hacen bien a nadie. Yo pido respeto en eso. Tanto el nuevo presidente como el saliente tienen diferentes criterios en cuanto a buscar un diálogo con el gobierno que beneficie a la región. Con todas las instancias tenemos que dialogar, tenemos que conversar buscando el interés común que es Santa Cruz y obviamente también el país. Yo no he hablado con el gobierno y me alegro de no haber hablado con el gobierno porque ante tanta agresión a los cruceños yo no hablo con alguien que lo ultraja a mi hermano.